Y seguimos hablando de las distintas acciones que están realizando las autoridades. En esta ocasión, un allanamiento en un punto que era utilizado aparentemente como lugar para llevar objetos robados, entre ellos motocicletas. Las autoridades lograron verificar este punto, este local, este predio. Era una casa que utilizaban para guardar todas las motocicletas y vehículos robados. Tras una serie de denuncias sobre el robo de motocicletas en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, oficiales de la División Especializada en Investigación Criminal y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en la colonia Mario Alioto Sánchez, en la zona 4 del municipio de Villanueva, en donde se localizaron motocicletas con reporte de robo, herramientas para cometer robos y hurtos de motocicletas y un altar a la Santa Muerte. Todo surge a raíz del robo de una motocicleta ayer en horas de la mañana en un sector de la zona 6. Los uniformados recepcionan la denuncia, se inicia con la investigación correspondiente. Es este día en la 15 avenida de la colonia Mario Alioto Sánchez, en la zona 4 de Villanueva, donde junto a fiscales del MP, investigadores de la sección contra robo y hurto de vehículos de la DEIC realizan una diligencia de allanamiento. Como usted muy bien lo ha indicado, un inmueble que era utilizado, la fachada, era utilizada como guarida de estos delincuentes que se dedican a robar y hurtar motocicletas. En la vivienda allanada se han localizado tres motocicletas que tienen reporte de robo y hurto, es decir, que las han despojado bajo amenazas de muerte o que en algún momento las han sustraído sin la autorización de los propietarios. Pero aparte de ello, se han localizado nueve placas de motocicleta, ocho de ellas tienen reporte de robo y aparte de ello, pues también cuatro ganzúas que eran utilizadas como instrumento para forzar o falsear los chips o los starters de las motocicletas. Aparte del robo y hurto de motocicletas, que es un delito, también las utilizan para cometer hechos delictivos, hechos contra la vida, tomando en cuenta que es el método o es el medio más utilizado por los delincuentes. La investigación continúa en desarrollo. Se conoció que se tienen indicios de los asaltantes y encargados de hurtar las motocicletas. La localización de la guarida de los robamotos fue posible tras un extenso seguimiento de cámaras de vigilancia en donde se evidenció el destino final de los delincuentes.